Viste con dos mujeres charlatanas. ¿Cómo andás, David? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, bueno, sos el director. Y autor. Ah, mirá. Y autor, que esto es lo que yo comentaba cuando comenzó, cuando hacíamos la presentación del programa, que se metió en la cabeza de estas mujeres que pretenden estar lindas de día con un objetivo, que es ser elegidas. Sí. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, el proyecto nace de... Yo ya trabajé con ellas en algunas otras oportunidades. Y charlando, que ellas tenían ganas de hacer algo juntas también, nos pusimos a charlar y nos pusimos a comentar sobre cosas que nos sucedían a todos, porque yo también soy actor, que nos sucedían en los castings. ¿No? Y a partir de ahí empezamos a hablar un poco sobre la idea que tenían sobre el casting, la búsqueda que tenían en los castings. Y encontramos también que era una gran metáfora sobre el conflicto laboral en las mujeres en el mundo. ¿No? Sobre la imagen de la mujer, sobre cómo debe o cómo tiene que estar la mujer, supuestamente, para encontrarse en determinados trabajos, o frente a un embarazo en una empresa, o distintas situaciones. Y a partir de esto, y algunas charlas que tenían con cosas que me contaron ellas que les pasaron más de pequeñas, y otras cosas que fui escribiendo yo en base a sensaciones y cuestiones internas que tenía, que veía o que vi en castings, o que me pasaban, sobre lo que le pasa en la cabeza de un actor, una actriz. Entonces, a partir de eso, fui armando, escribiendo, y trabajando con ellas, y me parecía que el mejor lugar para situar esto era un gimnasio. Claro, porque las chicas están en el gimnasio tratando de mantener la figura. Exacto, con espejos que, bueno, no quiero decir mucho, pero sí con espejos que deforman la imagen. Exacto. O sea, que generan una mirada externa extraña, por lo menos mínimamente extrañada, que es la mirada que empezamos a tener, el general, y la mirada que tenemos de nosotros mismos en cuanto a una sociedad que nos impone una cierta estética. Bueno, y estos espejos distorsionan esa imagen, o sea, generando esa búsqueda. Y vos recién dijiste algo que como actor también te pasa, pero vos sentís que para las mujeres es más presión que para los hombres? Y para las mujeres es bastante más complicado. Claro. Porque, sí, sí, yo me refería a que como actor por ahí me pasan ciertas situaciones que en un casting por ahí te ponen en situaciones medio límites o cosas que son extrañas, que uno se encuentra de una forma extraña. Pero para la mujer la condición estética siempre fue mucho más complejo y lo sigue siendo. Sí. Porque tiene que dar un... Bueno, por suerte se está rompiendo. Por suerte se está rompiendo o por lo menos hay un montón de voces femeninas que son las que tienen que en general romper con esto. Nosotros ayudando del lado que podemos, pero apoyando. Pero tratando de romper con esos estereotipos. Y la mujer en general es la que más lo padece por una cuestión de idea para vender un producto, para vender ciertos productos. Incluso a la mujer se la toma como un producto. Entonces se tiene que vender de alguna manera su físico para hacer este producto en el cual ella se tiene que vender para poder pertenecer o estar en lo que quiere. Sea en la actuación o una empresa o donde sea. O en este caso en la publicidad también me causó mucha gracia como van diciendo slogans de distintos productos y uno los identifica y realmente decís escucha, es cierto esto ¿qué estamos comprando? ¿el producto o la mujer que lo está vendiendo porque queremos ser como esa mujer? Claro Porque eso para las mujeres es un tema de identificación con esa que está sufriendo para entrar en ese estereotipo tan buscado. Sí bueno con la publicidad se usó mucho durante mucho tiempo eso o sea poner una imagen de de una chica que que dé un estereotipo específico para que todos quieran ser como esa mujer entonces ese producto en realidad está en segundo plano lo que están tratando de hacer es generar con este producto vas a quedar como ella vas a ser qué sé yo es perverso es perverso y cada uno tiene su conflicto cada uno tiene su conflicto porque los seres humanos tenemos conflictos sí ¿cómo se te ocurrió esta apuesta de las cuatro que van girando como en una cabecita y van exponiendo su su drama? esto tiene que ver más que nada con es con una sensación que yo quería poder transmitir de justamente de todo este mundo de de la vorágine de este mundo de la ansiedad de cómo se vive y esta esta rueda me parece que es una rueda en la cual estamos metidos todos era como la idea de dar un poco esa presión que se siente constantemente y y que ellas lo van padeciendo y lo van sufriendo y a partir de eso tienen que descargar y ir contando un poco qué es lo que les pasa y vamos descubriendo como espectadores entonces era un poco la idea de de generar todo o sea de transmitir un poco del mundo de cómo se vive y esa ansiedad y ese mundo de esa vorágine que nos atraviesa esa frustración de muy bien muchas gracias cualquier cosa te llamamos todos sabemos que es que pasen todos los todos tipos de trabajos que uno va a dar una prueba y te dicen bueno muy bien cualquier cosa te llamamos pero creo que en el tema de los actores es lo deben tomar más personal y sí es más exposición una exposición más jugada del que uno sí 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 el actor yo creo que todos los que elegimos esta profesión entendemos un poco si se quiere las reglas del juego porque decidimos exponernos desde el primer día que empezamos a estudiar teatro y ese lugar de de exposición nos lleva también a un lugar de vulnerabilidad muy grande ¿no? y y hay algo de nuestro ego que nos mueve para poder estar ahí presentes en esos momentos con lo que tiene que ver pero es inevitable que cuando te dicen que no uno lo tome personal y muchas veces no tiene que ver con que si sos bueno o mal actor o actriz tiene más que ver con que si funciona para el producto si funciona para lo que quieren hace mucho tiempo cartoon hice una audición para el San Martín hace mucho tiempo y cartoon me dijo me encanta lo que estás haciendo pero no estoy buscando el mejor actor estoy buscando buscando el actor que me dé para este personaje y yo necesito que el actor me dé un nene de 14 15 años como mucho porque el personaje tiene 11 y como tiene que hacer unas cosas claro era imposible que yo dé eso y bueno si él no me lo decía quizás yo me iba con la sensación de bueno nada no serví y aparece mucho esta el pensamiento ¿no? ah claro de no sirvo para esto porque no me eligen porque siempre quedamos a merced de la decisión de un otro también ¿no? y el otro también es un lugar muy subjetivo ¿no? porque la mirada del otro siempre es subjetiva nunca es subjetiva porque también está en base a lo que lo que esa persona vive transita lo que piensa o cómo está y cómo se despertó ese día entonces es un es complejo es complejo es un mundo complejo sí los actores somos los que más no recibimos en toda la vida más que los vendedores que es mucho que es mucho sí, claro lo que pasa es que el vendedor vende un producto el producto de alguna manera somos nosotros mismos entonces recibir lo más probable que de de un sí hayas tenido 100 no claro es duro sí y la apuesta tiene mucho de físico mucho ejercicio físico de las chicas que están absolutamente en forma porque no sé cómo pueden hacer todo eso y seguir actuando esto fue una decisión tuya de que hubiera tanta exposición corporal sí sí por eso elegí el gimnasio sí me parecía como importante interesante tratar de este lugar vertiginoso y esta cuestión física y esta nada justamente lo físico por lo que estamos hablando de que realmente se vayan cansando y les pase todo esto y que su cuerpo se vea cómo se va transformando a partir de esto en el cansancio que va generando estar todo el tiempo en una actividad física constante mientras tienen que actuar mientras tienen que estar trabajando en toda la situación fue una idea y una búsqueda de poder transmitir un poco eso de cómo es que se vive de alguna manera en un tiempo acotado y que ellas puedan nada incluso está el permiso de que si están muy cansadas que ellas puedan mostrar y soltar todo ese cansancio en escena porque es parte de lo que estamos hablando pero sí fue una búsqueda y fue mucho trabajo también sí se nota que quedan agotadas cuando terminan aparte de ser un trabajo físico intenso es un trabajo emocional intenso sí muy intenso porque la idea es tiene que ver con con poder soltar un montón de ideas y poder estar presente en ese momento y todo ese lugar emocional permitirlo brindarlo ahí y eso que está pasando en ese momento y poder poder generar empatía con el espectador yo creo que mientras menos se actúa y más se es en escena mayor posibilidad de empatía tenemos con el público entonces yo quería que todo eso que les está pasando ellas puedan soltarlo y mostrarlo y que se vea todo lo que les pasa ahí en escena y no ni actuar una emoción ni trabajar una idea ni ocultar algo sino que sea muy vivo y para eso bueno también tengo que trabajar mucho me imagino es en un gimnasio con espejos que deforman que es la mirada del otro chicas que necesitan estar lindas para dar con una imagen determinada es muy estresante y lo que me me gustó mucho es que no no tiene golpes bajos no y las mujeres todas nos sentimos identificadas en alguna situación todas y esgozamos una sonrisa y seguimos adelante pero nos pegó sí sí es un comentario que nos hacen nos hacen mucho que bueno por ahí se emocionan con algún momento se ríen también con otro momento que eso es lo bueno que para mí era importante también poder poder reírnos un poco mientras estamos ahí o sea y viendo que de alguna manera es un drama pero que nada poder reírnos que nos lleve que el humor también nos lleva al lugar de la reflexión me parecía que era un lugar muy importante pero la verdad es que la mayoría de la gente le pasan un montón de cosas mientras se está viendo la obra y aparece la reflexión que eso creo que es el lugar más importante sí realmente muy buena obra muy bien hecha un tema muy actual porque es un tema que está ahora nos está atravesando en este momento a todas las mujeres y con actuaciones maravillosas vamos a mencionar a las chicas es Agustina Pons Victoria Pierde Camila Hierro y Virginia Flamini 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 con idea, dirección y guión de David Pines contanos dónde puede ir la gente a ver Linda de Día bueno Linda de Día está todos los viernes a las 21 horas en Trombarte Trombarte es un espacio nuevo que pusimos con mi socia María Viejo el teatro es mío ah muy bien hace un año que estamos ahí es como nuestro gran lugar de resistencia y es en Trombarte pasaje Santa Rosa 5164 a dos cuadras de Plaza Serrano entre Tamens y Uriarte es una cortadita de una cuadra sí una cuadra que por ahí la mayoría de la gente la conoce porque en la otra cuadra que también es Santa Rosa pero ahora le cambiaron el nombre vivía Natalia Oreiro que es el mismo pasaje ah mirá y la gente lo conoce mucho por eso por Natalia Oreiro entonces para ubicarnos está cerca de Plaza Serrano Plaza Serrano entre Tamens y Uriarte y Uriarte y se llama Santa Rosa Santa Rosa en Brasil yo ubique no lo conozco no conozco el pasaje pero voy a ir yo no conocía el pasaje por supuesto tampoco el teatro y ya que él comentó que el teatro es de él vamos a decir que es un lugar muy cálido que tiene un barcito donde podés tomar algo y sentirte como en casa mientras te estás esperando la función así que y atendido por su dueño ah mirá exactamente porque el actor el director son los que te atienden te acomodan te llevan te traen y esto es para valorar claro claro y ¿qué día está la obra? los viernes a las 21 horas en el horario bien y más salen tienen para tomar algo para seguir la noche esto es para empezar la noche tal cual y para empezar el fin de semana un viernes claro y la obra es corta dura 55 minutos sí 50-55 minutos sí así que a las 10 de la noche están en Palermo disfrutando la noche de viernes claro entonces recordemos los viernes 21 horas día de Linda pasaje Santa Rosa pasaje Santa Rosa 5164 entre Tamés y Uriarte cerca de Prada Serrano para que se ubiquen ahí está bueno muchísimas gracias David por venir a contarnos de esta obra y del proyecto de distancia bueno muchas gracias a ustedes por invitarme y nada están todos invitados muy bien gracias bueno estuvimos con